Llevo 20 años diciendo que la mayor reserva de lectores del Valle de México está aquí y no me oyen, no les cae el 20, porque miden el mundo de la lectura por el mundo de las librerías en las colonias de clase media alta, por el mundo de los supermercados, por el mundo de los libros de 250 pesos y no les cae el 20, no les cae el 20 que la mayor reserva de lectores del Valle de México está aquí. Esos dos núcleos representan la posibilidad de hacer de la Ciudad de México una ciudad de millones de lectores, pero hay que soltar al tigre y soltar al tigre significa crear las condiciones para que el ciudadano común y corriente, el adolescente que se la pasa dándole el tiquitiqui, el adulto que dice no, ya es muy tarde, ya, yo sí leo, pero no mucho, el que llega cansado de trabajar, la ama de casa que le roba un rato las tareas domésticas que trabajo es y de verdad, digan vamos a volver a leer y para eso necesitamos despertar al tigre, el tigre está aquí, hombre, es obvio, no verlo es no reconocer la condición clasista de esta ciudad con masas de ciudadanos de pocos recursos económicos y voluntad de cambio. Las elecciones lo dijeron, mayor mensaje quieren todavía que ese, dijeron queremos el cambio y el cambio es no solo becas a las madres solteras, apoyo a los jóvenes en condiciones de estudiar por primera vez, apoyo a los viejos, fertilizante en el campo, el cambio es, y lo dijo Andrés bien clarito, es todo eso y un libro, porque necesitamos despertar al tigre y el tigre solo despierta de una manera, leyendo, ampliando sus horizontes, viendo mundos que no ha visto, vislumbrando posibles paraísos que no tiene mano, descubriendo la mentalidad de los otros, no hay nada más subversivo, compañeros, que la lectura. Si un adolescente condenado a los llanos del oriente de la Ciudad de México, era el polvo suelto, lee una novela de odaliscas turcas, mientras está leyendo es otro, y se le abre un mundo. No conozco en el planeta a ningún lector que diga, estoy aburrido, porque siempre habrá un libro a la vuelta de la esquina esperándolo. ¿Qué ocurre? Muchos no saben que esto está ahí, muchos no saben que el libro es una puerta, muchos se alfabetizaron, muchos adquirieron educación media, educación superior, pero perdieron o no encontraron el placer de leer. Y no los libros obligatorios, no más campañas de, tienes que leer 15 minutos, ¿y por qué no 17 y medio? O 13, o 4, o lo que me da la gana. O la presión comercial, tienes que leer esto o lo otro, porque está de moda. No, libertad, leamos lo que queremos, pero leamos. Y esto significa descubrir el placer de leer. Bueno, estoy aquí en la condición de invitado por la Brigada Paralela y Libertad y por el Ayuntamiento, la Alcaldía de Iztapalapa, como director del Fondo de Cultura y de la Coordinación Educal y la Dirección General de Publicaciones. Y vamos a iniciar una campaña en serio en Iztapalapa. Significa que los libro buses como ese que están ahí van a recorrer todos los barrios con música, ofertas, debates, y sobre todo, vamos a bajar el precio de los libros. Que el dinero no sea un obstáculo para que los mexicanos lean. Que el adolescente no tenga que rascarse la bolsa para encontrar 30, 50 pesos para comprar un libro. Y ya lanzamos Vientos del Pueblo, que son libros que van de 20 pesos a 9 el más barato. Y bajamos 1.200 títulos de las bodegas del fondo al 70% de lo que valían. Y vamos a seguir. Gústele o no les guste. Porque el tigre está despertando. Y hay que empezar a moverse para que esto despierte. Varias operaciones grandes están en proceso. La renovación de las bibliotecas ha sido un verdadero éxito. Ahora hay que darles vida. Ahora hay que activar el placer de leer. Y en esa batalla estamos todos. Porque un mexicano que lee es un mexicano que imagina el futuro, que imagina el cambio, que no lo domina el control del discurso fácil, reaccionario, que nos bombardea desde todas las pinches esquinas de esta ciudad. El lector se vuelve inteligente. Puede ser que no ligues más y lees. Puede ser que no suba tu salario. Pero desde luego adquieres espíritu crítico. Y el espíritu crítico es el motor del cambio. Mexicanos pensantes, mexicanos leyendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricio Nacio.